La tarde del miércoles, Nicaragua recibió 700.000 dosis de las vacunas AstraZeneca para continuar la lucha contra la COVID-19. Se trata de una nueva donación realizada por los Países Bajos. El fármaco contra el SARS-CoV-2 llegó en un vuelo al aeropuerto Augusto C. Sandino, en Managua. Este importante donativo fue recibido por el doctor Carlos Saenz, quien es secretario general del Ministerio de Salud, quien dijo que ese donativo fue realizado por los Países Bajos al pueblo nicaragüense para ir avanzando en la salud de las familias y a disposición de los más de 1.500 puestos de vacunación. En la tarde de hoy estamos recibiendo 700.000 dosis de vacunas de AstraZeneca donadas por los Países Bajos al pueblo y gobierno de Nicaragua para ir avanzando más en el bienestar, en la salud del pueblo y las familias nicaragüenses. Estas vacunas, pues, vamos a ponerlas a disposición inmediatamente a la población nicaragüense en los más de 1.500 puestos de vacunación que tenemos en todo el territorio nacional y desarrollando las actividades de vacunación en las distintas estrategias, ¿verdad? En las visitas casa a casa, en los centros de salud, puestos de salud, en las brigadas móviles itinerantes y también en las clínicas móviles que estamos movilizándonos en los territorios de difícil acceso. Así que agradecemos a los Países Bajos que han hecho esta donación para el bienestar de la salud del pueblo y las familias nicaragüenses. La Unión Europea había anunciado que Nicaragua recibiría este lote de 700.000 vacunas AstraZeneca donadas por los Países Bajos, una acción más del Equipo Europa, formado por la Unión Europea y sus Estados miembros, para un acceso justo, equitativo y universal de vacunas contra la COVID-19. Christine Pirene, quien es embajadora del Reino de los Países Bajos en Centroamérica, dijo que desde el Equipo Europa siguen comprometidos con la salud y el bienestar del pueblo nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.